Rosabella Beauty, hija de la bella y la bestia, es una chica muy especial. Tiene un amor especial por las bestias. Grandes y pequeñas, tiernas y... bueno, no tan tiernas. Rosabella, ¿cómo puedes besar a unos dormiguero? Son tan... Todos los animales son hermosos para mí, darling. ¡A la seada! ¡El profesor Rumpelstiltskin me castigó! Ahora tengo que hilar paja en oro toda la tarde. Como si fuera una... ¿Bestia de carga? ¡Sí! ¡Como un tipo de bestia de carga! ¡Es tan injusto como una bestia de... carga! ¡Pesky! ¿Han visto a Pesky y mi ardilla? Normalmente me espera fuera de la escuela. Esto es tan raro en él. Cálmate, podemos ayudarte. Amigos, tenemos una emergencia. Una criatura amada ha desaparecido. ¿Mi lagartija también se perdió? Muy bien, vamos a organizarnos. Sepárense en grupos de búsqueda. Nos encontraremos en el hasta bandera en 20 minutos. ¿Alguien? ¿Hubo suerte? Traté de reunir a mis amigos animales para encontrar a los perdidos, pero ellos tampoco aparecen. Hay que usar nuestras cabezas. ¡Oh, nuestra nariz! ¡Síganme! ¡Síganme! No es lo que parece. Bueno, sí es lo que parece. Pero Rumpelstiltskin quiere 20 pacas de paja convertidas en oro. ¿Cómo se supone que lo haga yo sola? ¡Cruzaste la línea, Faybill! ¡Los animales no son tus sirvientes! ¡Pesky! ¡Ay, estaba enfermo de preocupación! Supongo que creen que soy una hada mala. Yo veo algo bueno en ti. ¡Pues yo veo un doble castigo! Ahora también tendrás que limpiar los establos de los unicornios durante un mes. ¡Ay, no! ¡Veamos un poco de espíritu escolar! ¿Quién apoya a la Copa de Atletismo Real? Oigan, sus atuendos de animadora son los mejores del mundo. Sí, Dar. Hoy debemos enfocarnos en lo mejor de lo mejor. ¿Puedes tomar algunas fotos para el último capítulo de nuestro anuario? El Tri Castillotón es el evento deportivo con el que cierra el año escolar. Aquí tenemos el atlecoracismo. Y después de entrenar duramente todo el año, Sevis Hood se lleva el campeonato. ¡Ah! Hunter Huntsman es el favorito en tiro con arco. Nadie lo vence. El mejor de los mejores. Y el último evento de la competencia y mi favorito, El Croquet H-Extremo. Me alegra que hayamos decidido que el anuario debía mostrar los más perfectos. Sí, los más imperfectos momentos del año. Estudiantes, es hora de plantar nuestro anuario de Ever After. Todos los que quieran ser testigos de la siembra de la I-Bellota de este año, Apresúrense a llegar al puerto del legado. Concluimos con la siembra ceremonial de la I-Bellota, Tradicionalmente plantada en punto de las 12. La I-Bellota, por favor. ¿Apple? ¿Raven? ¿Hay algún problema? No, ningún problema. ¿En dónde está la I-Bellota? Pensé que tú la tenías. Ay, no, creo que la dejamos en las gradas. ¡Ah! Tengo una idea. ¡La tengo! ¡No me digan que la perdieron, chicas! Estará plantada en cuestión de segundos. Perfecto. ¡Muy bien! Me encanta. ¡Qué gran año! Espléndido trabajo, Comité del Anuario. Esperamos que las generaciones futuras amen leer este anuario tanto como nosotras amamos hacerlo. Acérquense, chicos. Este anuario es de una generación muy especial. Incluye a las famosas Apple White y Raven Queen. ¡Oh! Llegaremos al Festival del Bosque en un momento. Creí que este viaje sería una buena distracción para ti. Ojalá tenga razón. ¿Sabes algo? Voy a dejar de preocuparme por Dexter. Creo que lo que tenga que pasar, pasará. Mientras tanto, voy a divertirme un poco. ¿Qué fue eso? ¡Oh, nada divertido! ¡Nada divertido! Tal vez sean los tres osos. Eso no suena de ningún modo como un oso. ¡Oh! ¡Cobran! ¡Miren! ¡El Bosque encantado! ¡Ya casi llegamos! ¡Qué escucha el monstruo más feo que hay! ¡Es momento de que digas bye bye! ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue lo que pasó? Creo que nos tropezamos con algo. ¡Mi chosa! ¡Miren! ¡Ahí están! Apple, Raven, Hunter. ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí? Cerise le dijo a Cedar que alguien las había visto en el Bosque Oscuro. Ah, eso fue un poco... Mi culpa. Hice que se equivocaran de camino. ¿Pero cómo pudiste hacer algo así? No pueden culpar a alguien por cumplir con su destino. Arruinar la diversión de los demás es mi estilo. Pero cuando vi cómo habían manejado todo... Lo amables que fueron con ese asqueroso Biggwoggle. Oye, tengo sentimientos, ¿sabes? Y si logré retrasarlas, pues... Creo que debo... Yo pido... ¿Perdón? Sí, eso, perdón. Por hacer que perdieran su fiesta. Pero no la han perdido. Yo soy la reina de las hadas. Ustedes no pueden encontrar el Festival del Bosque. Él los encuentra. Y todos ustedes pueden venir como mis invitados especiales. Fable, acompáñanos. Toda esta amabilidad arruinará mi reputación. Bueno, puedo volver a ser malvada mañana. Es el principio del año escolar y del tradicional viaje de estudios al huerto de legado. ¡Uh-huh! El más rápido, aquí está. Con ese tiempo, no lo creo. Estudiantes, sé que no debo recordarles que deben comportarse de la mejor manera posible al ingresar al huerto del legado. ¡Qué hechizante! Sí, qué hechizante. Hoy tendrán oportunidad de leer los anuarios de miles de generaciones de estudiantes anteriores a ustedes. ¡Había oído de esto! ¡Cada árbol tiene las historias del anuario de una generación diferente! Ok, esto sí que es increíble. Los estudiantes pasaron la mañana leyendo las aventuras escolares de sus predecesores. Cuentos de la juventud de futuros reyes y reinas, héroes y villanos que comenzaron en Ever After High. Justo como ellos, aunque sin escoger su propio destino. ¡Chicos, no corran! ¡Y no usen ese anuario como libro balón! Hasta los chicos del País de las Maravillas estaban encantados con los anuarios de eras pasadas. ¡Atención, estudiantes! ¡Espero que hayan tenido un viaje lleno de cuentos! ¡Sí, fue muy divertido! Estudiantes, al terminar este año escolar, ustedes plantarán una nueva semilla en este huerto. Una I bellota, que se convertirá en un nuevo árbol de cuentos. Que representará las historias y aventuras de su generación. ¿Quién será el voluntario para editar el anuario de esta generación tan especial? ¡Oh, nosotras somos voluntarios! Y así, Apple y Raven iniciaron el camino para capturar los mejores momentos... ...y los peores momentos. Para reunir las historias de su año y compartirlas con futuras generaciones. Otoño en Ever After High, época de la gran venta de pasteles de la clase de cocina. ¡Galletas y tartaletas! ¡Pasen por aquí, todos por una buena causa! ¡Se están acabando las casas de jengibre! ¡Pero los clientes no se acaban! ¡No es perfecto! Podría observar al grupo de cocina todo el día. Tan limpio, tan eficiente... ¡La fotografía perfecta! ¡De verdad, necesitamos más... ¡Perfectamente imperfecta! Así está mejor. ¡Esto es para el anuario! ¡La gente va a recordarnos de este modo! ¡Sí, interesante! ¡La venta de pasteles! ¡Necesitan más cosas de jengibre! ¡Y ahora! ¡Pero solo nos queda una! Yo tengo una idea. Un hechizo duplicador. ¿Cómo podríamos ayudar sin usar la magia de Raven? Y no es nada personal, eso lo que no siempre es... ¡Ah, segura! Oigan, lo tengo controlado. Muy bien. No lo tengo controlado. No podemos tener desorden en la cocina. Si están aquí, es para ayudar. ¡Galetas, galetas, galetas! Fue la recaudación de fondos más exitosa por siempre. Pero solo al principio de los... Desacuerdos acerca del anuario entre Apple y Raven. Invierno en Ever After High. Y los estudiantes pasan su día disfrutando de la nieve y el hielo. Bailar en el hielo es la forma en que Ashlyn celebra la belleza de esta estación. Ella no sabía que su pacífico espectáculo estaba a punto de convertirse en un peligro. ¡No! ¡No! Lo siento, conejito de nieve. ¿Qué tal eso? ¡Doches! ¡No está a mi altura! Esto sí es un momento perfectamente hermoso para ser incluido en el anuario de Ever After. Admito que es perfecto. Perfectamente aburrido. Necesito un retador No lo sé, Holly ¿Qué tal si me derrapo? Soy nueva en esto Solo ve y hazlo, Poppy Recuerda, si te rindes ante el miedo, el miedo gana Pues, elijo que mi destino sea no tener miedo ¡Acepto el reto, Poppy O'Hek! Todo lo que tú hagas, yo puedo hacerlo mejor ¡Ay, no! ¡Poppy! ¡Muy bien! ¡Poppy! ¡Ay, tú ganas! Si te rindes ante el miedo, el miedo gana Bueno, elijo no tener miedo ¡Cuidado, Ashlyn! ¿Poppy? Estuviste grandiosa allá afuera Suerte de principiante, creo Creo que todas tuvimos nuestra porción de buena suerte hoy Esto sí es un momento perfecto para el anuario No podría estar más de acuerdo Es el primer día de primavera en Ever After High Y el amor está en el aire Y también el polen Mejor busco mi inhalador ¿Quién pensaría que un poco de fiebre de heno podría causar tantos problemas? Cupido debe haber perdido estos increíbles arco y flechas Debo encontrarla Hola, Dianas A Cupido no le importará que tire una vez Justo en el blanco ¡No puede ser! La tercera es la vencida Pero Hunter no sabía que las flechas eran buscadoras de corazones El amor es una cosa muy chistosa Nunca se sabe en dónde golpeará Muchas gracias por ayudarnos con el anuario en su tiempo libre, chicos ¡Gran trabajo! Espero que estén tan emocionados como yo ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Guau! Este lugar va a enfermarse de amor Es como una plaga de... ¡Amorenia! Mucho mejor Creo que Hunter tiene algo tuyo, Cupido De nada ¡Hunter! Ah, ¿no podrías usar tus flechas para revertir el enamoramiento a la normalidad? No se puede detener el amor Es una fuerza de la naturaleza ¡Ah! Pero... ¡Oh! Tengo una idea Escuchen Todos han sido infectados con la fiebre del amor Por suerte Hay muchas clases de amor Estas rosas del ánimo ayudarán La rosa del ánimo es una asombrosa flor que solo los jerubines como Cupido pueden cultivar Cambian de color de acuerdo al tipo de amor que el receptor siente verdaderamente El amarillo significa amistad El rojo significa romance El rosa significa destinados a estar juntos para siempre ¡Ah! 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 ¡Ay, mamá, fuera! ¡Nararé sola por primera vez! ¿Puedes narrar en qué dito, Broke? Lo siento, Kitty Ahí va Bonnie Va a buscar a Alistair como un favor para April Por una lista del club de ajedrez para el anuario Y también es el día del primer beso de Bonnie Excepto que eso nunca sucederá Esos dos están aún muy en la zona de amistad Vamos a ver qué ocurre ¡Ajá! ¡Haki! ¡Ah! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Alistair! Lo siento, creí que aquí se reunía el club de ajedrez Yo soy el club de ajedrez Poco escasos de miembros ¿Quieres unirte? Tú juegas ¡Miau! Lo siento, creí haber visto a una rata Kitty, no arruines el momento De hecho, regresemos a este cuento unas cuantas páginas ¡Oye! ¡No puedes hacer eso! Acabo de hacerlo Bonnie llegó al kiosco ¡Ajá! ¡Haki! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Alistair! Lo siento, creí que aquí se reunía el club de ajedrez Yo soy el club de ajedrez Poco escasos de miembros ¿Quieres unirte? Tú juegas ¿Lo ves? Esos dos no se besarían Y aunque los juntaras empujones ¡Buena idea! Justo entonces comenzó a lloverle a los perros y gatos Sobre todo a los gatos ¡Ajá! Discúlpame, yo... Mejor, ya me voy Antes de atrapar un resfriado Pero... ¡Ah! Intentemos este capítulo una vez más desde el inicio Bonnie llegó al kiosco Ajá ¡Haki! ¡Hola, Bonnie! ¡Hola, Alistair! Lo siento, creí que aquí se reunía el club de ajedrez Yo soy el club de ajedrez ¿Quieres unirte? ¿Tú juegas? ¡Haki! 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 ¿Lista para otro juego? He visto mejores besos en una carta Cuando dejamos que un cuento se desarrolle naturalmente resulta ser perfecto ¡Oye! ¡Esa es mi línea! ¡Espera! ¿Raven? Apple ¿Raven? Apple Apple y Raven tuvieron un problema Como coeditoras las chicas deberían tener una visión compartida del anuario Y últimamente ni siquiera están de acuerdo en no estar de acuerdo. Apple, Raven. ¿Por qué no pueden resolver las cosas como amigas? Tiene que haber alguna manera. Hay una manera. En el País de las Maravillas tendríamos un duelo. Un duelo de Croquet. Quien gana el partido se convertirá en la jefa editora. Y la otra deberá obedecer órdenes. Yo lo haré. Si tú lo haces. Acepto el reto. ¡Mazos al amanecer! Apple, Raven, ya saben las reglas. Yo las invento sobre la marcha. Maddie, tú serás la receptora de Raven. Bonnie, tú lo serás de Apple. La bola debe pasar a través del arco. Ahora giren, caminen diez pasos y abaniquen su mazo. ¡Ah! ¡Bien jugado! Una fotografía perfecta. Lástima que no la querrías en el anuario. ¡Ah, por guay! Bueno, si me preguntas, esta es más memorable. ¡Estás castigada! Solo se trata de mostrar lo mejor de nosotras. Como esta foto de nuestras fieles receptoras. Más bien, fieles roncadoras. Bueno, la ganadora decidirá. Perfecto. Terminemos con esto. ¡Empate! ¡Les presento a las coeditoras del anuario, Apple y Raven! Se acabó. Me voy a la cama. Nos vemos. Sabía que podrían hacer funcionar las cosas. Con ustedes dos a cargo va a ser el mejor anuario por siempre. Yo lo haré, si tú lo haces. ¡Acepto el reto! Tal vez las chicas aún no se miran a los ojos. Pero al menos miran la misma página. La clase de damiselas en desgracia está impartiéndose. Ahora, damiselas. Cuando sean rescatadas por su príncipe, querrán lucir espléndidas. ¿Es broma? Como si fuera a preocuparme mi cabello cuando estoy a punto de ser bocado de dragón. Bueno, sí. Ese rugido podría ser un dragón respirando sobre sus cuellos si no ponen atención. Entonces, actuar tímidas e indefensas es nuestra primera línea de defensa. Regla 23. Una damisela guarda el elemento sorpresa todo el tiempo. Ah, muy bien, Darling. Tienes 10 como siempre. Nuestro héroe invitado de hoy será el hermano mayor de Darling, Darren Charing. ¡Ah, qué fruta! Sí, Darren. Darling, ¿podrías traer a tu hermano? Por supuesto. ¿Qué está haciendo? Se supone que debe buscar al héroe de este cuento. Tal vez es lo que acaba de hacer. Oh, sálvenme. Oh, lo que sea. ¿En serio? ¿Esto va a venir en el examen? ¡El dragón de las cumbres devastadoras viene a atraparnos! ¡Es una alerta de dragón de quinto grado! ¡Ah! ¡Nuestro héroe ha llegado! ¡Daring! ¡Daring! ¡Oh, vaya! ¡Qué audaz! ¡Ciertamente haces honor a tu fama, Daring! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cuidado con el cabello! ¡Ay! ¿Qué hice esta vez? Oye, Darling. Esto parece ocurrir cada vez más. Y no entiendo por qué. Alégrate de ser una damisela. ¿Ves con lo que los héroes tenemos que lidiar? ¡Pobrecillo de ti! ¡Se acabó la clase! ¡Suscríbete al canal!